Como Puerto Mejillones, creemos que las PYMES son el motor de la economía y que son consorcios estratégicos que nos permitirán seguir desarrollando en conjunto nuestro negocio. Por eso mismo queremos agradecer a todos los que han hecho posible este seminario, a la Municipalidad de Mejillones, a la IN y a todas las entidades públicas y privadas que han hecho posible este seminario y los distintos encuentros de capacitación a las PYMES. Invitar a todos y a todas los PYMES y MIPYMES de nuestra comuna a que participen es súper importante porque las oportunidades se están dando. O sea, cuando hablamos de centralismo a nivel central en Santiago también lo vemos a nivel regional. Eso nos ha servido bastante, las herramientas que nos dan los asesoramientos técnicos, los procesos, el paso a paso. Todas esas herramientas que nos han ido entregando a nosotros sí nos ha servido bastante. La misma charla de hoy con respecto a la digitalización de una empresa es sumamente importante. Nos ha abierto bastante los campos, ¿cierto?, de cómo se realizan los procesos, para qué sirven, porque uno a veces ve tanta publicidad pero uno no lo conoce desde la otra perspectiva. Entonces eso es bastante importante. Hoy día hemos visto que más del 70% de las empresas que hasta están no tienen página web, más del 60% no tienen redes sociales y ni siquiera preguntamos si tienen algún software contable o de gestión. Por lo tanto hoy día la oportunidad que da la Fundación Partido Ecológico Financiado de Corfo permite que las empresas que quieran y efectivamente puedan internalicen esta oportunidad de tener una estructura que les permita captar esta oportunidad de negocio.